A ver, el Tribunal Electoral Nacional ha manifestado y ha reiterado en su informe que se debe llevar adelante el Segundo Congreso, esa es su recomendación. Pero lastimosamente los radicales que han cercado al Tribunal Electoral no lo están dejando a que el Tribunal Electoral pueda emitir formalmente su informe bajo las recomendaciones que tiene que llevarse el Segundo Congreso. Pero, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren perjudicar? ¿Quieren sabotear al gobierno de Lucho y David? Yendo a una medida de bloqueos y otras medidas, eso solamente va a perjudicar el desarrollo económico de los ciudadanos y perjuicio a todos los que trabajan a nivel nacional. Entonces, considero yo que deben recapacitar y vayan al Segundo Congreso. No vayamos a una movilización que puede perjudicar. Ahora, si tienen otra intención de sabotear a nuestro gobierno, que nos lo diga también de frente. Él, hasta ahorita, es presidente del Movimiento Socialismo. Toda vez que ha ratificado su informe del Tribunal Electoral, entonces, lo que corresponde al compañero Evo es convocar al Segundo Congreso y no vaya a convocar a ciertas movilizaciones que pueden afectar a nivel nacional, como también a la parte productiva y a los transportistas. Porque solo eso va a perjudicar. No podemos ir a una medida, porque no van a un Congreso que pueden resolver de manera pacífica.